Ocurrió un accidente de tránsito aquí sobre la ruta Paraguay 3, a la altura de la colonia Itandeí. Son dos automóviles que impactaron. Ya están los bomberos voluntarios auxiliando a una o a las dos personas que se encuentran en aparentemente grave estado. Y bueno, aquí también ya llega la policía caminera. Ya estamos a la altura de la colonia Itandeí. Me ocurrió un accidente que era en situación incircente nada más. Vamos a recabar los datos para ver cómo se produjo este accidente. En este momento no hay víctimas fatales según las informaciones. Uno de los cuerpos ya está siendo trasladado hasta el hospital de Curugua. Este es el vehículo, uno de los vehículos involucrados en este accidente de tránsito. De esta forma quedó totalmente desplazada la parte del frente y del lado conductor. Son las imágenes que estamos viviendo. Ocurrió hace instantes nada más sobre la ruta Paraguay 3, a la altura de la colonia Itandeí. Equipo específicamente. Vemos aquí que contenían equipos de sonido. Y bueno, ya fueron trasladados hasta el hospital de Curugua. Ya en instantes vamos a recablar los datos de quiénes serían las personas involucradas en este accidente de tránsito. Este es el vehículo, chapa número BZA 313. Es una Toyota modelo Premium. Y quedó de esta manera también. Según las apariencias, impactó desde el lado. Este es el lado conductor. Amoguete. 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 ¡Gracias por ver el video!